Puebla, entre señalamientos de violencia, fraude y complicidad de los consejeros electorales y un operativo con más de 500 policías, Marta Erika Alonso, de Por Puebla al Frente, recibió la constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa. De acuerdo con los cómputos estatales finales, Alonso obtuvo 1.153.079 votos que representa el 38,14% de la elección. En segundo lugar, quedó el abanderado de Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, con 1.031.043 sufragios, equivalente al 34,10%. En tanto Enrique Dojer, del PRI, quedó tercero con 555.041 votos, y Michel Cain, del PVEM, cuarto lugar con 153.456 sufragios, en estos casos lo que representó el 18,36 y 5,08%, respectivamente. En total se contabilizaron 129.000 votos nulos, igual al 4,27% de la elección total, es decir, por encima de la diferencia entre Alonso y Barbosa. Al recibir su constancia de mayoría, Marta Erika Alonso sostuvo que ganó la verdad sobre la violencia y la mentira. La panista llamó a los actores políticos a respetar los resultados, pero tildó a Morena de intolerante. Hago temor siempre en nuestras diferencias a través de los caminos institucionales porque estoy convencida que la violencia jamás será el camino, aseguró la esposa de Rafael Moreno Valle. Dejemos que la intolerancia siga su camino, refirió Alonso frente a los consejeros electorales y a líderes del PAN, PRD, MC, CPP y SI, a los que sí permitieron el acceso entre el cerco policíaco. La panista sostuvo que trabajará de manera coordinada con el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para encabezar un ejecutivo estatal capaz, confiable y de resultados. Afirmó que los retos futuros exigen colaboración de todos los actores de la vida pública. Mientras Marta Erika Alonso hablaba, los representantes de Morena, Juan Pablo Cortés, José Juan Espinosa, del PT, y Raúl Barranco, del PES, lanzaron consignas y gritaron, fraude, fraude, fraude. También exhibieron pancartas con señalamientos contra la ahora gobernadora electa y su esposo. Previo a la entrega de la constancia Espinosa señaló al Consejo General del IEE por lo que denominó su complicidad para imponer en casa Puebla al PAN y sus aliados. El representante del PT también los acusó de provocar las irrealidades en la contienda por el desaseo en los cómputos distritales, ante diferencias de datos en actas. A la entrega de la constancia de mayoría acudieron Jesús Zambrano, del PRD, y Dante Delgado, de MC, así como dirigentes locales. La policía estatal impidió paso de vecinos a sus viviendas, pero sí permitió que más de 50 seguidores del PAN llegaran hasta las puertas del IEE, para que festejaran a su candidata. Alonso se tomó la fotografía con su constancia de mayoría en el estacionamiento, en donde encapsularon a medios de comunicación para que no ingresaran al salón de sesiones. Un fragmento de la sesión de cómputo estatal y de la entrega del documento a la panista se pudo atestiguar vía transmisión en redes, pero durante las protestas de Juntos Haremos Historia se cortó la señal y en tres ocasiones el audio. Y marchan contra fraude. Más de 500 personas marcharon y se manifestaron contra los resultados de la elección a la gubernatura, que denominaron marcha contra el fraude. Minutos después de las 11 horas el contingente salió del Paseo Bravo hasta llegar al Zócalo, donde realizaron una manifestación pidiendo que la elección a gobernador y el triunfo de Marta Erika Alonso, fuera anulado. Entre los participantes hubo integrantes de organizaciones como el Movimiento Antirreeleccionista Poblano, la Unión de Trabajadores Despedidos de SOAPAP y Agua de Puebla, integrantes del Magisterio y en Defensa del Agua, entre otras. En la marcha también estuvieron figuras políticas como Ricardo Villa Escalera y Francisco Castillo Montemayor, quien estuvo preso en la administración de Rafael Moreno Valle, así como activistas de otras entidades y simpatizantes de Morena, la marcha avanzó sobre la reforma donde lanzaron consignas y portaban lonas y pancartas contra Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle. Moreno Valle ladrón, te queremos en prisión, Marta Erika entiende, Puebla no te quiere, Puebla despierta o ya no sales de esta, entre otras consignas. Al llegar a la plancha del Zócalo, varios de los participantes, que vestían de blanco y portaban rosas blancas, firmaron las peticiones para echar abajo la elección, en los módulos instalados en este punto. Frente a Palacio Municipal se llevó a cabo un mitin en el que diversos oradores, integrantes de diferentes organizaciones, se pronunciaron contra el resultado de elección y acusaron prácticas de compra de voto y robo de unas. Hace ocho días el fraude se empezó a consumar por la gente de Moreno Valle, hubo violencia y hoy nos manifestamos contra el fraude de la mafia moreno vallista. Pedimos que Marta Erika no llegue a saquear otros seis años, dijo el activista Hilario Gallegos. Tras la participación de los oradores, el contingente entonó el himno nacional con los puños cerrados al aire y los manifestantes se retiraron. Esta nota incluye información de «Reforma en esta nota». Gubernatura Constancia Erika Alonso Puebla marchan fraude electoral.